¿Qué es la banda de la Plata? Bueno, de La Plata vamos a estar tocando con Toto Tomás, es una banda que ya tiene trayectoria en La Plata, y Canoa, que somos una banda de emisiones, primero, y segundo de acá de La Plata. Los esperamos este sábado en Guajira a partir de las 11. Guajira queda en 49, entre 4 y 5. El show tiene como un perfil así de estética latinoamericana, electrónica, bailable. La idea es generar una fiesta con bandas que vienen del interior del país. Tanto Madre Chicha, Toto Tomás, La Parsifónica y Canoa, somos un grupo, un colectivo de bandas de todo el país. Por eso somos un colectivo federal, que tiene como finalidad armar una red de recitales por toda Argentina, con la idea de generar un ida y vuelta con bandas del interior que se quieran visibilizar en la provincia de Buenos Aires, y las bandas de Buenos Aires visibilizarse en los pueblos del interior. Esa es como generar una dinámica de intercambio de recitales. Surgió la idea de venir a La Plata porque estamos intentando hacer un colectivo federal que le estamos llamando de grupos de distintos lugares del país, como Canoa, que es de Misiones, bueno, está Toto Tomás, que sería acá como el residente de La Plata, y Madre Chicha y La Parsifónica, que venimos de Córdoba, de Villa María, para, bueno, unirnos y generar otro tipo de movimientos colectivos artísticos. Lo que nos caracteriza a las cuatro bandas es que somos músicos, que hacemos música, como entrelazamos géneros folclóricos, principalmente de Latinoamérica, y trabajamos con programaciones digitales. En el caso de Madre Chicha y La Parsifónica tenemos así como un... una visual más política, cada uno desde su punto de vista. Y bueno, también yo creo que los cuatro proyectos están así como tirando algo con más peso a nivel de letras y musicalmente, armonías un poco más locas de lo que se tira en la música bailable hoy.